Con alegría podemos decir que podemos dar cumplimiento a lo que habíamos prometido en el 2015, que es la modalidad de la primera escuela de tiempo extendido que vamos a tener en el departamento. Tenemos ya el cuerpo de docentes constituidos, con los talleristas, los maestros que estarán a cargo de la parte curricular, profesores de educación física y ya constituido también el equipo director, con directora y subdirectora. Bien, una tarea que llevó su tiempo, burocrático sobre todo. Una tarea que llevó su tiempo, llevó muchos llamados y muchos trámites y justamente por eso quiero hacer un agradecimiento especial a tres personas que desde sus distintos lugares nos estuvieron ayudando porque desde el interior no es fácil que los trámites se puedan movilizar en la capital. Entonces quiero agradecer desde la Cámara al diputado Nicolás Oliveira, que estuvo en un primer momento cuando los padres planteaban la necesidad de que esta escuela tal vez no se transformara o no confiaban tanto en esta propuesta. Al consejero Robert Silva, que desde Codicen también aceleró los tiempos. Y desde el consejo nuestro de primaria al consejero Héctor Florit, fueron las tres personas que permanentemente nos estuvieron escuchando y tratando de solucionar los problemas y las trabas que podíamos encontrar. A partir del lunes, luego de la semana de turismo, los chicos ingresarían a qué hora y con qué modalidad? Bueno, a partir del lunes 28, los niños ingresan a las 10 de la mañana, tienen talleres hasta las 13 horas y entre las 13 y las 17 son las horas curriculares que ya tenían habitualmente. Yo creo que en realidad es un proceso que recién comienza y que no implica solo el trabajo desde una sola persona, sino que desde todo, desde nuestros roles, lo asumimos con responsabilidad. Quería destacar la actitud del colectivo Docente Todo, que está comprometido, que como decimos los uruguayos, se puso la camiseta de la escuela, para llevar adelante esta propuesta porque la consideramos una propuesta pionera para el departamento. Eso nos compromete, nos enorgullece y nos desafía. Y también me parece que es importante aprovechar este espacio para convocar a toda la comunidad, a los padres, a los alumnos, a los vecinos, a los ex-alumnos, porque no es un proceso que se pueda realizar sin la compañía de los padres, que van a estar incorporados a la escuela en los diferentes espacios que la escuela tiene para poder participar, para poder aportar ideas, para hacer también críticas, por qué no, pero sobre todo para encontrar entre todos las mejores soluciones. Por eso yo también aprovecho esta oportunidad para convocarlos a todos ya la semana después de vacaciones, cuando comencemos, vamos a estar llamando para una primera asamblea de padres, vamos a conformar la Comisión Fomento para el año 2016 y el Consejo de Participación, así que es importante y fundamental el apoyo de los padres y de todos los vecinos y la comunidad toda.